Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a ver un tema bastante interesante. Seguimos trabajando con la librería ONNX para poder transformar nuestros modelos al formato ONNX y luego poderlo usar, como habéis visto ya en vídeos anteriores, o en entornos donde no tenemos acceso a una GPU o trabajamos con otros lenguajes de programación, como puedan ser Cesar, Objective, Java o C++ y luego también para poderlos cargar incluso con otras librerías como DirectML de Microsoft también, que es una alternativa al CUDA Toolkit que solemos usar en Python. Entonces la parte de hoy va a estar dividida en dos partes. Una es en la transformación de un modelo, de un VER, uno de los que es compatible con esta arquitectura de Google y luego utilizaremos una librería desarrollada en Cesar que se llama BERT NLP Deep Learning con la que tomaremos o cargaremos el modelo ONNX y haremos una prueba de inferencia, todo ello hecho en CSARP. Bien, vamos a ir al tema. Os he preparado un notebook. Como es habitual, luego os lo subiré al repositorio para que lo podáis estudiar y cargar en vuestro propio, utilizar en vuestro propio entorno. Como os digo, en la parte de Python vamos a simplemente cargar el modelo y transformarlo con la propia... Como bien sabéis, PyTorps tiene integrado las librerías de ONNX para hacer la transformación dentro del propio framework, con lo cual el único requerimiento que tenemos es que esté el ONNX instalado. Si queremos que el modelo funcione luego con una GPU vamos a tener que hacer una serie de cosas más... o sea, cumplir otra serie de requerimientos. En eso estoy trabajando. De momento vamos a hacer la transformación, vamos a trabajar en CPU y luego, como os digo, el modelo transformado lo cargaremos en CSARP. Bien, lo dicho, tenemos que tener instalado PyTorps y luego también el ONNX y los transformers, obviamente, para poder descargar el modelo desde Hugging Face Hub. Un momento que voy a ver qué versión tenemos aquí para que tengáis... Bueno, como veis, tengo una versión CPU. En mi caso, tengo que adaptarme todo el entorno para poder hacer el mismo ejemplo o uno similar. Seguramente haga uno similar o otro diferente pues para aprovechar también y trabajar con otro modelo. Quizás con el Fit3 y hacer la misma transformación pero con el runtime compatible con GPU y luego poder hacer una inferencia en CSARP con una clase equivalente que también sé que las tenemos. Lo dicho, hoy la parte de Python es bastante sencilla. Cargamos el Torx, la parte de Transformers, el cargador del modelo que es de la clase BERT for Question Answering. Aquí os paso una referencia a la serie de modelos de Google, la serie BERT. Es bastante conocida. Creo que estamos trabajando con este. Bueno, este es un modelo que está preentrenado y luego se hace un fine tuning con el Dataset Squad. Bueno, como veis, son modelos bastante sencillos. No son muy grandes, 336 millones de parámetros. Aunque, bueno, son palabras mayores en todo caso. Esto es como un gigabit y pico. En el modelo... En el formato Safe Tensors, lo podemos ver aquí. Model Safe Tensors es 1,34 gigabits. Si vamos a hacer la transformación para que funcione en una CPU, pues, bueno, aquí no vamos a obtener una gran ventaja en la transformación. Dejarme que os enseñe el tamaño de los modelos una vez transformados. Como veis, el formato, pues, prácticamente no varía. O sea, vamos a solo hacerlo compatible con el runtime ONNX. En un vídeo posterior haremos cuantización y lo haremos que trabaje también en un... Haremos la inferencia también con una librería que acceda a una GPU y al modelo cuantizado. El ejercicio de hoy, como os digo, es transformación. Lo vamos a hacer esto en una CPU. Ya vais a ver que en Cesar va bastante ligero y no hacemos cuantización porque vamos a trabajar en la CPU. Y aparte, bueno, el entorno que tengo no lo tengo configurado para poder hacer la cuantización. En fin, lo dicho, nos bajamos el modelo, damos un pad para luego descargar, o sea, para luego copiar el modelo cuantizado en formato NNX. Lo cargamos. Aquí, como veis, no tengo acceso a la GPU. Mi versión de Torch. Ponemos el modelo en evaluación. Como veis aquí, el modelo tiene 24 capas. Aquí está en la descripción, no obstante, en el Model Car. 16 capas de atención, 24 capas en total. Y la dimensión interna, la del Contest Window, es 1024. Como veis, bueno, es un modelo sencillo. Si queréis ver una representación gráfica, una vez que lo hayáis transformado en NX, os pasaré, bueno, tenéis la herramienta Neutron. No sé si la conocéis, pero bueno, para hacer una visualización del modelo, la verdad que es solo para obtener una imagen visual. Estos modelos tan grandes, luego vais a ver, y este no es de los más grandes, o sea, consigues ver los detalles, pero bueno, al final, como es tan grande el modelo, el obtener una visión global de todo lo grande que es el modelo, es bastante complicado y tienes que hacerlo muy pequeñito el diagrama. Pero bueno, al final es una herramienta que para visualizar un modelo está bastante bien. Bien, luego lo vemos en un segundito. Aquí vamos a verificar la versión de ONNX que tenemos, simplemente pues para ver que hay una serie de compatibilidades, que creo que en una de estas, no, no lo he puesto por aquí, luego lo coloco, hay una serie de compatibilidades de versiones, que bueno, para, y luego también para saber el offset versión, que es compatible con tu versión de ONNX. Antes de que siguiéramos, quería que lo vierais, porque si no, al final esto se nos olvida. ¿Veis? Hay una serie, el offset, el ONNX offset versión, esto, bueno, os recomiendan que uséis el máximo que os permite la librería, por lo que estoy viendo, en algunos de los casos, yo tengo, como veis, instalado una versión 1.16, en teoría yo podría estar usando una, una, un offset 19, pero cuando, una vez intentado utilizar el 19, te da un error, el 18 te lo admite, pero también te da un warning, el único que ha funcionado es un 17. Este offset es importante a la hora de la compatibilidad de los tipos de datos, o sea que, bueno, intentar ajustaros lo más posible a la versión que os indica la tabla. O sea, el poder luego utilizar el modelo en otros lenguajes, pues es complicado, sobre todo por los diferentes tipos de datos. Ahora vais a ver que vamos a crear un diccionario con los objetos que vamos a utilizar, digamos, como muestra, para poder transformarlos a algo que luego nos entienda el CSARP. Y, bueno, siempre en las transformaciones, pues ahí suele haber problemas. Como veis aquí, vamos a pasarle unos formatos, un tipo de dato, para tanto lo que son nuestros inputs y DS, esto es el input una vez tokenizado, el input obviamente va a ser texto, pero luego lo vamos a pasar por el tokenizer, que esto es, y la salida del tokenizer, que será el input transformado en tokens, acorde al diccionario de nuestro tokenizer, acorde al modelo que estamos utilizando, utilizando la máscara de atención y el token type, hay 10. Entonces, como veis aquí, le pasamos una serie de vectores dummy, para que el, digamos, la transformación adapte a estos tipos de datos. Luego aquí también vamos a utilizar el parámetro de dynamic access, para que no, para que el tamaño del vector se decida al tiempo de ejecución, que es lo, porque si no, lo vas a, se tendría que, que tendría que ser exactamente lo que especificas en estos vectores de entrada. Muy bien, una vez que, como os digo, habéis bajado el modelo, lo habéis cargado con el cargador, aquí también podéis utilizar la clase genérica, se ha utilizado la clase correspondiente al modelo, simplemente por comodidad. Y una vez hecho eso, una vez que habéis definido los vectores de entrada, le pasáis estos symbolic names, son names, es para que se pueda hacer la entrada dinámica, cuáles van a ser los tipos, los output names, startlogic y endlogic, que esto va a ser para luego poder, en la parte de cesar, determinar dónde empieza la parte que me interesa decodificar y dónde termina. Y estos son la parte de entrada y luego los otros parámetros, ¿no? El model path, que es el modelo que va a elegir nuestro offset verbose, que en principio no es que produzca una salida más verbosa, al menos en mi entorno, o sea, más detallada. Y luego si vas y quieres utilizar el constant folder optimization. Una vez que lo tienes hecho, pues simplemente vamos a ejecutarlo, cargamos, yo el modelo ya lo tengo descargado, con lo cual no debería tardar demasiado, lo pasamos a eval, y bueno, y esto en principio, pues me va a sobreescribir el modelo que tengo aquí en el, ya en la, en el file system, que es esta versión B que tengo aquí. Tarda unos segundos, menos de un minuto, y ya tenemos el modelo una vez pasado esto en formato ON. Bien, ya está, ya ha terminado. Como veis, nos ha dado, este es el segundo modelo que estábamos exportando ahora mismo, y bueno, tiene también unos 3 gigabits de, 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 de data. Este modelo, que aunque veáis aquí, que, eh, este está hecho sin, eh, como se dice, con el, con el offset, eh, con el offset versión 18, aunque pone 17, y este aquí lo tenemos con la, con la versión propia de 17, este de aquí lo hice con la, con la versión 14. Veis que hay una diferencia ligera del tamaño, y esto es debido a lo que os decía, dependiendo de la versión del, del runtime que estemos utilizando y el offset que se utiliza, pues, eh, hay una ligera variación en lo que es la representación del dato, en, eh, dentro del, de lo que son los, eh, los pesos y todo, todo lo que componen. Bien, una vez que tenéis, eh, el modelo transformado, pues, nos pasamos, lo dicho, podéis utilizar esta librería que se llama Netron, para hacer una visualización, cargáis el modelo, es muy simple, simplemente, lo cargáis que, cuando abres la herramienta, pues, te dice donde, quieres cargar el modelo, tomamos uno, y como veis, pues, eh, tiene aquí unas lupas para poder hacerlo más grande, más pequeño, para poderlo visualizar de forma completa, lo tienes que hacer prácticamente enano, porque el modelo, aún, aún no siendo un gran modelo, pero claro, 24 capas, más el, el, el generador de, de, de la cabeza, y todo lo, y la parte del input, pues, al final, esto es un, para hacer una representación de, por cajitas, por cajitas, como está haciendo aquí, si os vais al detalle de una, de una capa, pues, veis que, que os saca todas, todos los componentes de una capa, está bien, sabe que, pero vaya, que para poder, si tienes un modelo gigantesco, esto, eh, al final, pues, es muy difícil obtener una versión de, de, de conjunto, ¿no? O sea, creo que también es bastante complicado para, para cualquier herramienta, hacer algo que, que al ojo humano sea representable, pero bueno, puedes analizar en detalle, pues, cada una de las capas que tiene, que tiene tu modelo, y bueno, es una representación gráfica, como te digo, pues, eh, al final, pues, las capas de atención, como se van enlazando cada una a la otra. Bien, y solo, opcional, eh, no, no hay por qué instalárselo, os paso, no obstante, la herramienta, el, que se llama Netron, la podéis cargar en varios sistemas operativos. Y luego, pues, bueno, nos vamos a la parte de, de C Sharp, eh, antes de pasarnos, vamos a utilizar esta librería, que es una librería, eh, escrita en C Sharp, eh, por esta persona, que es el que la mantiene, y bueno, es para trabajar con los transformers, ¿no? Aquí te da una lista de las, de los modelos con los que, con los que trabaja, y te pide que la, que bueno, que lo, que hagas la, el build del, del programa con un, con un, un .NET, eh, versión 6. Yo lo he hecho con un .NET 8 y ha funcionado sin ningún problema. Pero bueno, eh, si os da algún problema, eh, intentarlo con la 6. Yo os digo, yo con la 8 no me va a dar ningún, absolutamente ningún problema. Y bueno, os paso ahí también el, el, el link de lo que, de lo que necesitáis. Y adicionalmente, a parte, a parte del Vertoken iShares, os paso aquí los comandos, luego esto también os lo paso en el repositorio, los comandos que necesitáis para instalar en, en la parte de .NET, en vuestro, en vuestra aplicación. Aquí tenéis que crear una, una solución del tipo, eh, command line application o console application, o sea, para que corra por línea de comandos. Y, y dentro de ella, pues bueno, escribes el, el código. Eh, la parte de instalar los paquetes, yo la he hecho a través de Tools, eh, Nuget Package Manager, a través de aquí. Simplemente copias y pegas el, el paquete que quieres instalar. Lo copias aquí y ya lo tienes. Y le das al intro y lo instalas. Yo ya os digo, estoy utilizando, eh, el, el, el Visual Studio, eh, no sé qué versión, si es la 2022, y el, y el, y el .NET 8.0, eh, exactamente la versión que es, tampoco os la, os la pongo luego en el, en la, en las referencias del, del, el, de la, de la, de la aplicación para que tengáis, eh, eh, como se dice, una idea de, 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 como, de, como, de, como está el entorno. Mi entorno. Bueno, importamos las librerías. Aquí nos creamos una, una clase. Un segundo, porque aquí me, me falla algo. Eh, no, no me falla nada. Simplemente. Vale, creamos nuestro main, eh, y en este caso, eh, bueno, me he creado un proyecto que se llama verandescoronx y luego tengo un ficherito únicamente que se llama, eh, verd.cs. Y, bueno, hay una estructura aquí que la definimos que es nuestra entrada, como que definimos que es una lista de tipo long y luego tiene estos dos atributos. Nuestra línea de comando, tomamos dos, eh, dos argumentos por la línea de comandos. Entonces, eh, si no queréis usar línea de comandos y lo queréis, eh, hacer un hardcode, ahora os enseñaré también como le pasamos, eh, en la parte de debug los comandos a, a esta sentencia para que, o, o, digamos, al main de la aplicación y luego por línea de comandos, pues es obvio como se pasa. Pero bueno, aquí lo, lo dicho, esto seguramente podría estar mejor hecho, eh, como os digo, muchas veces en el vídeo anterior ya lo os diría, yo no soy un, un programa de, evaluador de C Sharp, estoy empezando, eh, entonces, bueno, seguramente aquí habría que capturar excepciones y alguna cosa más, ¿no? De, para, para esto, pero bueno, en principio, eh, está funcionando. Si no queréis usar los comandos, podéis aquí, digamos, descomentar aquí bar sentence y, y usar, hacer un hardcode de tanto de la cuestión como del contexto que, que vais a usar para preguntarle al, al, al modelo. Si lo queréis, si lo queréis usar con, con los, eh, eh, argumentos por línea de comando, podéis hacer una sentencia como la que veis aquí y luego para, eh, mandarlos al, al, a, en la parte de debug, cuando le dé, antes de que, de que construyáis el ejecutable o la DLL, pues, eh, pues, eh, le dais aquí a properties y en la parte de debug, abrís open debug launch profiles y, eh, la command line arguments, escribís los argumentos. Como veis, yo los he encapsulado entre dobles comillas con un espacio y esto es el argumento uno y el argumento dos. Lo dicho, seguramente habrá alguna manera de hacerlo más, más profesional. Disculpad, pero en esto estoy seguramente como muchos de vosotros empezando, aunque no es la primera cosa que leo en, en, en C, Cesar o C++ y seguramente, como os digo, si esto fuera Python, sabría perfectamente como lo tengo que hacer. Pero bueno, aquí escribimos en la consola lo que, lo que, lo que, lo que tenemos en la variable, eh, sentencia, que es que va a ser el prompt que le vamos a mandar y luego te, eh, instanciamos un, 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 un objeto de la clase ver un case large tokenizer, que es el, el que vamos a instalar, el que vamos a usar en este, en este ejercicio. Creamos nuestros tokenizer, o sea, perdón, crea, tokenizamos el, el pron, y en este caso aquí estamos haciendo, eh, aquí estamos haciendo el, el encoding y tokenizando, eh, o sea, pasando al tokenizer la sentencia. Luego aquí estamos creando el input, el input que le vamos a pasar al modelo. Y en este caso estamos, eh, digamos, eh, estamos cargando el modelo en, en, en memoria. Creamos una sesión, new inference sessions de, cargando el modelo o en, 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 y luego aquí instanciamos los, el input de entrada. Como veis aquí luego creamos un diccionario con todo, todo lo que es el, nuestro input, después del, de, de que ha pasado, de que lo hemos pasado por el tokenizer. y luego con la sesión que hemos creado aquí arriba, la sesión de inferencia, le pasamos las run options, como veis aquí he intentado crearme una sesión con acceso GPU, al no tener el modelo exportado con ese soporte, falla, o sea que vamos a esperar al siguiente vídeo que ya tenga esto resuelto y haremos una cosa similar. Luego pasamos el input que es nuestro directorio de entrada con los segmentos, la máscara y los tokens a los que hemos transformado nuestro modelo y luego aquí generamos la salida que nos va a dar después de hacer la inferencia, o sea pasar la entrada por el modelo y hacer una inferencia, o sea hacer una predicción o una generación de texto en este caso. Lo que vamos a hacer aquí luego es determinar cuál es la parte que nos interesa del modelo. Aquí estamos viendo dónde empieza el StartLogix y el Logix que era lo que os decía antes para poder ahora pasar, o sea extraer lo que son los tokens que nos interesan quitándole el token que inicia la secuencia y el token que finaliza la secuencia. Una vez que lo hemos pasado aquí, como veis tokens, le quitamos el primero, luego tomamos desde el primero hasta el penúltimo y luego lo pasamos por el tokenizer para hacer un decoder y eso lo convertimos en una lista. La inferencia que nos ha salido la imprimimos en la línea de comandos y aquí solo esperamos a que hagamos una tecla para finalizar el programa. Una vez que ya tenéis hecho el código, pues le podéis dar al debug y esto nos va a ejecutar, a ver, aquí estamos donde ha imprimido el contexto. Estos parámetros se los está pasando lo que os he enseñado antes de la opción de configuración y esta es la inferencia. ¿De acuerdo? Y aquí ahora estamos en presionar una tecla para continuar y una vez que presionas se cierra esto. O sea, esto lo primero que ha hecho, como habéis visto, es imprimirnos... No, este no, sorry. Imprimir lo que hemos pasado por línea de comandos y los dos argumentos y luego al final aquí nos imprime la predicción y se queda esperando a que pulses una tecla una vez que ya estás contento con tu versión puedes hacer un build-solution y esto nos creará el ejecutable Debug en el CPU, este Bien, ya unos subsets, bueno, como veis tenemos la DLL en esta aplicación, en esta aplicación en este directorio creo que tengo ya una ventana abierta efectivamente no es esta, no, esta no es efectivamente está aquí y aquí pues le vamos a pasar, como veis al ejecutable le pasamos por un lado el parámetro y luego el contexto le pasas y esto ya está interactuando con el modelo, veis este es el primer print y bueno, esta es la predicción y luego el pulsar una tecla para continuar y poco más es esto, como veis bueno, cuesta más la parte de cesar porque como os digo uno no tiene la práctica que tiene en Python y bueno, pero como digo poco a poco vamos a ir metiéndonos en esto con dos objetivos fundamentales uno, usar, empezar a usar con un lenguaje de bajo nivel que como pueda ser Cesar o C++ o otros, con objetivo también de poder trabajar en sistemas o en infraestructura que tenga poca, o sea de bajo coste, sin GPU y con modelos cuantizados todo esto, pues podemos utilizar obviamente Python, pero bueno, añadimos una ventaja digamos adicional o una velocidad mayor si trabajamos con un lenguaje como pudiera ser Cesar o Jetit C o C++, objetivo también con vistas a utilizar el semantic kernel que es la librería equivalente a Lanchain en Microsoft y que en ella podamos también, como bien sabéis en otros vídeos que he estado haciendo anteriormente y estar en el canal, pues vamos a utilizar tanto Python como Cesar pues para explorar esta librería con el mismo objetivo, poder hacer aplicaciones que luego digamos podamos correrlas en entornos de bajo coste hasta en un potencial posible objetivo de hacerlo incluso en un dispositivo móvil, con Objective C o con alguna cosa similar o incluso en una Raspberry Pi para poder hacer algo, ver cómo, bueno, pues cómo podríamos desplegar un modelo, un Transformers o un modelo generativo, bueno, si un Transformers en un entorno de bajo coste o un entorno embebido como pudiera ser un Raspberry Pi y ver cuál sería el proceso de crear todo el modelo de principio a fin y tenerlo y hacer una prueba de inferencia en un entorno de este tipo, que ese es el objetivo que yo llevo con todos estos vídeos. veréis que haremos o estaré haciendo muchas pruebas seguramente, cada una de ellas pues irá acercándonos al objetivo final que es este que os estoy comentando. Y muy bien, eso es todo. Luego subo todo el tema, tanto el notebook como el código en Cesar al repositorio para que lo podáis investigar en vuestro entorno local. Y nada, lo de siempre, si os ha gustado dadle un like, suscribíos al canal si no estáis suscritos y compartir con amigos y colegas para ayudarme a crecer en el canal. Venga, un saludo, hasta pronto.